Vives en mi A cada instante estás en mi respirar Te has adueñado de mi propia voluntad Y es por ti que le he encontrado el sentido a mi vivir Mágicamente haces mi mundo más feliz Te has convertido en mi gran felicidad Te puso en mi corazón sobre un altar Tu imagen bella se ha vuelto mi suspirar No me imagino en la vida si no estás Te has convertido en mi gran felicidad Como me encantan tu sonrisa y tu mirar De mil maneras contigo voy a soñar Con la alegría que solo tu amor me da Cachorros Para ti Gracias a ti Todos mis sueños se volvieron realidad Te has convertido en mi gran felicidad Después de ti ya nada me puede importar Te puso en mi corazón sobre un altar Tu imagen bella se ha vuelto mi suspirar No me imagino en la vida si no estás Te has convertido en mi gran felicidad Como me encantan tu sonrisa y tu mirar De mil maneras contigo voy a soñar Con la alegría que solo tu amor me da Te has convertido en mi gran felicidad Me encanta tu sonrisa y tu mirar En mi corazón sobre un altar Te has convertido en mi álbum De mil maneras contigo voy a soñar Y yo soy yo De mil maneras contigo voy a soñar Y yo soy yo Gracias por ver el video.